Somos del grupo Mujeres del Saber y en ese momento nos encontramos en la Universidad Pública del Alto para mostrarles un poco de cada una de las experiencias que han vivido mis compañeras que también están en la Universidad Pública del Alto en diferentes carreras. Todas hemos decidido unirnos con el único afán de cada una obtener nuestra titulación. Y romper algunas barreras del patriarcalismo que nuestra sociedad está impuesto. Ya que nos hemos dado cuenta que en este tiempo son muy pocas las mujeres que acceden a la titulación. Muchas van, egresan, pero no pueden titularse. Más antes no se veía muchas mujeres profesionales, mucho menos la mujer de poliera. Siempre una mujer de poliera servía, digamos, o sea, tenía que ir a trabajar como empleada doméstica. Yo pensaba cambiarme de vestido y luego pasar clases. Me puse fuerte, o sea, dije no, yo voy a estudiar así tal como estoy. Si una quiere vestir de poliera o de falda, o de buzo, o de pantalón, yo creo que es la decisión de cada uno. Pero ahora es algo normal, la mujer se puede superar, sea de poliera, sea de falda, todo eso. Mi mamá me hablaba en el mar y me decía, no, no tienes que aprender vos, porque no vas a poder hablar el castellano. No vas a poder entrar a la universidad, se te van a reír de vos, ¿no? Llegando a la universidad, como todo un migrante, no conocía la ciudad. Bueno, para mí ha sido muy difícil, ¿no? Conseguirse un cuarto, sobre todo apartarme de mi familia. Me ayudaba con los dibujos, dibujaba y me pagaba. Dedicaba a los tejidos más que todo. Trabajar muy lindo. O sea, hay que expulsar, no queda otro, ¿no? Para terminar la universidad. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Si tú quieres estudiar, quieres ser profesional, hay que, pues, ponerse las pilas. Cuando entren a una cadera, se informen realmente de qué se trata la cadera, si hay un campo laboral estable donde ustedes puedan salir. Hay que organizar nuestro tiempo, ¿no? Qué tiempo vamos a estudiar, qué tiempo vamos a trabajar y cuánto de plata vas a invertir. Hay distintas becas también en la universidad, que son la beca trabajo, beca comedor y beca auxiliatura. En esas auxiliaturas, o sea, tú haces un apoyo académico, ¿no? A los estudiantes que están en primer año, segundo año. Y esto te ayuda para que cuando seas profesional, sumen algunos puntos a tu favor. Para cuando seas docente. Y para obtener estas becas también tienes que tener buenas notas, ¿no? No es así nomás. Entonces, uno tiene que esforzarse, ¿no? Con respecto a los trámites, porque eso a veces en las universidades es muy burocrático. Sacar el historial de notas cada semestre que pasa. Muchas veces no contamos con el apoyo de nuestros papás, lo cual nos obliga a dejar la universidad. Entonces, si en algún momento ustedes deciden dejar la cadera que eligieron, tomen esa previsión de ir y congelar, acercarse siempre a la dirección de cadera de la que están estudiando y congelar la materia, dejar todo en orden. Becas, participación docente, todo eso tiene un reglamento. Es el estatuto orgánico. Si conoces las reglas, el reglamento, uno fácilmente puede habituarse. Su objetivo es terminar la universidad. Desde el primer año va preparando su tesis. El tema que podría elegir es su problema de su provincia que tiene para poder dar algunas soluciones. Mi sueño ahorita es, a corto plazo sería terminar mi tesis, a largo plazo es trabajar en el ámbito tal vez que he estudiado. Y también llegar a ser el ejemplo para mi hijo. Decirle a mi hijo que algún día, y siempre ha sido mi visión esa, para estudiar, para terminar de estudiar, decirle a mi hijo, hijo, tu nacimiento no ha afectado para que yo termine de estudiar y no te tienes que sentir mal. Mi idea siempre ha sido tratar de recuperar, por ejemplo, yo soy del lago Titicaca, entonces quiero recuperar cómo han sido las formas de pesca a través de la historia oral. Además, muchos de los textos siempre se ha visto que escriben los varones, y no así las mujeres, como que se quedan limitadas. Aunque tienen esos conocimientos, por eso es necesario que una mujer se capacite, o sea, siga estudiando para seguir adelante y para tener también buenos intelectuales mujeres. Si en tu paralelo están 50, de esos 50 tienes que ser vos la mejor. Es por eso que yo quisiera nombrar a todos los compañeros y compañeras, que si tal vez están en el área rural estudiando, que vengan, ingresen a la universidad, entren a las direcciones sin miedo, o sea, la cosa es que lo hagas sin miedo, el miedo es el peor enemigo de la persona, y incluso te puede llevar al fracaso. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Gracias. 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 Gracias.